¡Marketing Online Episodio 1490! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy Episodio 1490 del viernes 24 de enero de 2020, programa que vamos a dedicar a la educación, porque hoy es el Día Internacional de la Educación. Yo siempre estoy estudiando una cosa u otra, no hace falta que seáis peques, que vais al cole, que desde aquí también un abrazo a todos, venga va, que hoy es viernes, es vuestro día favorito seguramente, sino que los adultos, los mayores, también deberíamos estudiar, lo que sea, lo que os atraiga, historia, historia, cosmología, cosmología, astronomía, astronomía, física y química, pues física y química, da igual, pero estudiad algo. Ahora que no tenéis la presión de los exámenes es mucho más divertido. Yo, de hecho, disfruto mucho siempre estudiando temas de carreras, de bachillerato, de universidades. También es cierto que lo hago, ¿por qué? Porque ahora tengo tres peques que, claro, van subiendo de cursos y cualquier día de estos me dicen, papá, esto de la hipotenusa, ¿cómo iba? Y tengo que estar ahí. Pero aparte, es muy interesante estudiar desde el punto de vista de un adulto. Mi madre, por ejemplo, desde que se jubiló, ahora ya tiene 67, va a clases de historia del arte. Se va a Barcelona cada día y va a estudiar. Y lo hace por placer. O sea que, probadlo. Puede ser un interesante propósito de este 2020. Venga, va. En fin, señores, hoy un programa muy interesante, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, un nuevo curso y esta semana, de hecho, hoy finaliza el curso de GIS o de SIG, como le queráis llamar, los sistemas de información geográfica. Y lo vamos a ver con Leaflet y Google Earth, dos herramientas muy potentes que te permiten crear tus propios mapas para inserir en la web o para hacer una plataforma, como bien comentábamos el martes, solamente de mapas. En fin, tienen muchas utilidades. Échale un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, nos vamos en más dilación al monográfico. Hoy es viernes, ya sabéis que toca monográfico. Y tengo muchas ganas de enfocar este porque lo que vamos a ver son los principales caminos o modelos de ingresos para cualquier negocio online. Es decir, el recuadro de la parte inferior del modelo Canvas. Sabéis que hay ingresos y gastos. Bueno, pues nos vamos a focalizar a los ingresos. Porque me he dado cuenta que trabajando con clientes, cuando llegamos a esa parte del DAFO, no tienen, por raro que parezca, muy claro qué camino tomar. Es decir, tienen una idea. Vamos a hacer una web, que la gente puede hacer esto y lo otro, no sé qué. Ya, pero ¿cómo lo vamos a financiar? La gente, el usuario de la web, está dispuesto a pagar por hacer uso de esta plataforma o de este servicio que estás diciendo. O vamos a colocar, por ejemplo, publicidad. O esto lo va a tener que hacer un patrocinador. Bueno, pues vamos a ver precisamente los principales caminos que hay en un negocio online. ¿Para qué? Para que podáis valorar, en vuestro caso, esa idea que tenéis por la cabeza, ese proyecto, ese negocio, cuál sería el que encaja más. O incluso, si los podemos mezclar un poco. Porque a veces pensamos, ostras, esto es un membership. Perdona, ¿es un membership? O quizás sería más interesante hacer patrocinio. ¿Por qué? Porque igual es un membership de comunidad, pero la gente no está dispuesta a pagar por ello. En cambio, si tuviera anuncios, sí que podrías crear una comunidad lo suficientemente grande como para vivir de la publicidad. En cambio, si lo montas estilo membership, no habrá un mercado suficiente. Porque la gente de este segmento, pues quizás no lo valora lo suficiente como para pagar por ello. Hay varias opciones. O sea que vamos a empezar precisamente por esta. Por la primera, que es la de publicidad. Financiar la web, un proyecto, a través de publicidad, entendida como banners o anuncios de texto, de redes publicitarias como, por ejemplo, Google AdSense. Esto es ideal para grandes comunidades. Estilo un periódico. Claro, tú creas un periódico y dices, esto va a ser una web de noticias, un portal de esta ciudad, de esta región, de este país. Da igual. Pero claro, ¿quién paga para leer noticias? ¿Os dais cuenta que estamos en ese caso en el cual dices, hombre, podría crear un membership site de noticias de mi ciudad? Pero claro, dudo que alguien se vaya a apuntar. ¿Por qué? Porque ya existen muchísimos medios de información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, publicidad. Esto ya os digo, cuando hay una gran comunidad de algo que se valora, interesa, porque sabéis que siempre hay los tres pasos. Algo que interese, algo que se esté dispuesto a pagar por ello y algo que se pueda pagar por ello. Es decir, que económicamente se pueda. ¿En este caso hay interés? Sí. ¿Pero está la gente dispuesta a pagar por noticias? No. Bueno, pues entonces nos queda el camino de la publicidad. Pero para vivir de la publicidad necesitamos una gran comunidad. Fijémonos que si hiciéramos lo mismo, pero con un membership site nos comeríamos los mocos. ¿Por qué? Porque nadie se apuntaría a un membership site de noticias de Madrid o de Mataró o de lo que haga falta. Oh, pero Joan, un periódico de pago no deja de ser eso. Sí, efectivamente. Y el modelo de negocio de un periódico vemos que va a menos. Cada vez se venden menos periódicos y la principal fuente de financiación de un periódico es la publicidad. No es lo que paga el usuario como tal. Con lo que vamos a valorar esta posibilidad. En este caso ya os digo, cuando me viene un cliente que tiene una web con mucho tráfico, con mucha rotación, muchas visitas, muchas páginas vistas, es lo que más encaja. Normalmente es una web generalista o de un sector, no nicho. Cuando es un nicho es difícil vivir de la publicidad. Una de las ventajas de tenerlo así, este modelo de ingresos, es que está todo automatizado. Es decir, tú colocas unos códigos en la página, ya sea de Google AdSense o de cualquier otra red publicitaria, y simplemente te dedicas a lo tuyo, que es crear contenido, crear las noticias, crear lo que sea. Un foro, puede ser que tengas un foro estilo forocoches. ¿De qué video forocoches? De la publicidad. Y como forocoches, pues en femenino y tantos otros foros o blogs que hablan de temas genéricos que tienen muchas visitas. Bien, esta sería pues la primera de las opciones. Vamos a por la segunda, que es una variación de calidad y de, podríamos decir, nivel de artesanía, porque estamos hablando de los patrocinadores. Es cuando tú llegas a un acuerdo, pero ojo que estamos hablando ya de un acuerdo más artesanal. Google AdSense o cualquier otra plataforma publicitaria no requiere que hagas nada más que copiar un código y pegarlo en tu página web donde quieras que aparezca el anuncio. En el caso del patrocinio ya requiere una negociación, cerrar un trato con un patrocinador que te va a pagar para aparecer o ser mencionado en tu página web. O en todo caso, en tu podcast o en tu canal de YouTube. Bueno, el típico patrocinio de toda la vida. Sección patrocinada por fulanito de tal. En la radio siempre ha funcionado así. O publicidad entre programas o patrocinio dentro de un programa de una sección, por ejemplo. Claro, la gracia es que no hace falta tanta comunidad en este sentido. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar un patrocinador que tenga un producto que encaje con tu audiencia. Y ahora hablaremos del tema de la necesidad de buscar siempre un nicho. Porque eres generalista, como por ejemplo un magazine en radio. Un magazine típico de tarde que dura cuatro horas o un programa despertador de mañanas, que hablan de las noticias, de la actualidad, de los famosos, de esto y lo otro. Hablan un poco de todo. Y ahí sí que buscan una gran cantidad, una masa crítica de mercado muy importante para tener cualquier patrocinador. Desde una marca de bicicletas hasta una marca de ropa. Da igual. Lo que sea. Todo cabe. ¿Por qué? Porque vamos a lo grande, matando moscas a cañonazos. Pero no es necesario si es un nicho. ¿Por qué? Porque como más nicho, más elevado puede ser el precio del patrocinio. Imaginémonos una empresa que tiene productos para embarazadas. Y tiene dos opciones. Un podcast. Pues un podcast sobre música, que dices, mira, este podcast tiene, no sé, pues 10.000 oyentes. 10.000 descargas cada día. Y otro podcast, que es la segunda opción para hacer publicidad, para embarazadas. Y solamente hablan del embarazo, de los estadios del embarazo, de lo que te puedes encontrar durante el embarazo, de qué esperar, cuándo estás esperando, como el libro, etc. Que solamente tiene 1.000 oyentes. Solamente tiene 1.000 descargas cada episodio. Claro, como empresa, te va a tentar mucho más anunciarte al podcast para embarazadas. Tiene sentido. Incluso pagar más. Imaginémonos que te dicen, puedes pagar 50 euros para aparecer en este podcast genérico, que tiene 10.000 descargas cada episodio, o 100 euros, que es el doble, para este podcast, que es solamente para embarazadas, que tiene 10 veces menos audiencia. A ti te va a interesar pagar el doble y dirigirte a las 1.000 embarazadas. ¿Por qué? Porque el otro podcast, quizás hay alguna embarazada que esté escuchando un podcast de música. Sí, pero igual resulta que hay 100 o que hay 50 de los 10.000 o de las 10.000 personas. Con lo que esto siempre se valora mucho. Patrocinadores. Venga, nos vamos al tercer de los modelos de negocios, que es el afiliado. El afiliado es donde mencionas productos o hablas sobre esos productos para que la gente los compre. Entonces tú obtienes un pequeño porcentaje o una comisión de cada venta hecha. No de las visitas, no por mencionarlos. Es decir, si tú hablas de un producto, pero luego no vendes ninguno, a través de los enlaces que te facilita el vendedor, no cobras nada. Es más a riesgo, pero también es muy simple, porque lo único que necesitas es un proveedor que, entre otros, hay una pequeña tienda, un pequeño e-commerce que lo hace, llamado Amazon, que tiene enlaces de afiliados para cualquier producto. Y esto lo vemos mucho en YouTube, lo vemos mucho en podcasting, lo vemos mucho en blogs, lo vemos mucho en valoraciones y comparaciones de productos, etcétera. Yo no trabajo con afiliados, ya lo sabéis, por otro tema, porque yo soy consultor de marketing online. Entonces, cuando hablo de un producto de marketing online, no quiero poner, y ya lo veis, en boluda.com no hay ni un solo enlace de afiliado de ninguno de los productos, ni de ninguna de las personas que ha pasado por el podcast. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque busco mantener la neutralidad. Pues si no, se podría poner en jaque. Hombre, pero este producto lo has dicho porque te gusta o lo has dicho por la comisión. Con lo que yo, al principio, cuando empecé, dije, no voy a poner nunca ningún afiliado. Pero ojo, hay webs que es su modelo de negocio y es totalmente lícito. Puedes decir, hey, yo voy a hacer un blog y voy a hacer reviews de productos o en YouTube también. Mira, hago este review de producto y aquí dejo el enlace de afiliados. Y ya está. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo son reviews de productos y comparativas. Y esto, de por sí, ya es mucho valor. Y el que va a ver ese producto, ese vídeo, ya sabe que ahí hay un enlace de afiliado. Ningún problema. No se siente engañado. Pero ojo, también eres muy neutral. Igual dices, mira, esta cámara y esta cámara. Vamos a hacer una comparación. Pues esta es mejor, esta es peor, esta tiene esto, esto tiene lo otro. Igual, tu veredicto no es óptimo, pero tú dejas igualmente el enlace, las notas del vídeo, debajo, en el pie del vídeo o en un programa o en tu página web o en tu blog. Perfecto. O sea, que también habría esta posibilidad. Ojo, para vivir de afiliados necesitas una gran comunidad. Necesitas muchas visitas, mucha rotación, muchas páginas vistas. Pensad que el porcentaje es del 3 al 8 por ciento, en algunos casos 10 por ciento. En temas de software puede llegar a ser un 20 por ciento o un poco más, pero habitualmente es un pequeño porcentaje, con lo que debes tener muchas ventas. Ojo, si tú te lo tomas como una web de bajo rendimiento, como un extra, que dices, hey, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto aquí y cada mes pues tengo 100 euros, 150 euros, 200 euros. Bueno, pues fantástico. Bueno, y en Navidad, por ejemplo, es mucho más alto. ¿Por qué? Porque la gente compra más y es el momento de la campaña navideña y tal. Bueno, vale, fantástico. Pero no para vivir de ello, a no ser que te dediques muy en serio y tengas muchas páginas, que esto también podría ser. Dices, no, es que yo tengo varias páginas, varios nichos, todos con afiliados y mira, a base de llevar 15 páginas, 20 páginas me llevo mi sueldo. Bueno, vale, fantástico. Pero si no, va a requerir muchísima gente. Para que os hagáis una idea, tenemos el caso de teatrobarcelona.com o de teatromadrid.com, que es de la misma empresa, socio de la cual es Alex, Alex Martínez, nuestro diseñador de cabecera. Bueno, pues viven de ese negocio ocho personas y es todo afiliados. Es todo afiliados, ojo, ¿eh? No es una web de compra-venta de entradas. Al principio era estilo catálogo y ahora ya puedes comprar las entradas, pero cuando vas a comprar, vas a través de un enlace de afiliados a una página que tiene, porque está muy currado y tiene incluso ahí el logo de Teatro Barcelona, que parece que no te vayas de la web, pero sí que te vas de la web. Te vas a una pasarela de reservas, a una plataforma, una central de compra, con lo que es un afiliado. Lo que pasa es que está muy bien hecho, pero de ahí viven ocho personas. O sea, que sí que es factible, sí que es posible, pero no es la panacea, no es magia potagia. Porque, una vez más, no hay ningún negocio, y en este caso ningún modelo de negocio que sea magia potagia. O sea, todos requieren trabajar mucho. O sea que ahí quedaría. Y ahora nos vamos al cuarto de los modelos de negocio, que tiene varios submodelos, pero que es muy clásico. Estamos hablando de la venta de servicios o de productos. Fijémonos que hasta ahora la publicidad, los patrocinadores y los afiliados son tres caminos que no requieren que tú, como tal, vendas el producto, que lo fabriques, que lo compres y lo vendas. Sino que, eh, publicidad, coloco unos banners. Patrocinadores, hablo de alguien. Afiliados, coloco un enlace especial. Pero ahora ya sí, vamos a montar un e-commerce, desde el cual tú vendes tus servicios o tus productos. Y estos últimos, los productos, pueden ser físicos, es decir, que requieran un envío, o virtuales, que es el típico infoproducto. Bueno, no voy a definir aquí qué es un e-commerce, porque básicamente todos lo sabemos, es una tienda online, pero sí que voy a hacer mención de las cuatro posibilidades que tenemos en un e-commerce. Podemos tener un e-commerce de producto propio, es decir, que tú fabricas un producto, voy a fabricar y vender camisas. Bueno, pues venga, compras las telas, la diseñas, la coses, la produces, ya sea manualmente, artesanalmente o a través de producción mecánica y la vendes. Este sería producto propio, el más hardcore, sobre todo si es producto físico. Si es producto virtual, como un theme, un plugin, un software, es más simple. Segunda opción, compra-venta. Tú compras productos, vendes productos, pero no lo produces. Encuentras un proveedor, ya sea nacional, internacional, lo traes, lo importas, lo compras, lo almacenas, lo estocas y lo vendes. Punto. También un clásico y el más utilizado actualmente. ¿Por qué? Porque simplemente es comprar y vender. Pero luego también tenemos la posibilidad de dropshipping. Dropshipping entra en la categoría de e-commerce, porque tú tienes un e-commerce, tú tienes un catálogo de productos, tienes unos precios, la gente llena un carrito y la gente hace un pedido. Que tú no tienes el producto, cierto es, pero tú tienes un e-commerce, te lo han montado. Lo que pasa es que cuando se hace ese pedido, no eres tú quien lo sirves, sino que es el proveedor final, que lo manda directamente al cliente. Bien, es interesante. Renuncias, aparte de margen, pero no arriesgas inversión comprando stocks o produciendo un producto. Con lo que fantástico. Y finalmente tendríamos la opción de Marketplace. Ojo, un Marketplace como Amazon no deja de ser un e-commerce. Lo que pasa es que no son tus productos, o al menos no todos son tus productos. En Amazon hay cosas de Amazon como tal, pero la gran mayoría son cosas de otras tiendas, de otros negocios. Y ellos simplemente lo venden a cambio de una comisión. Pues sería exactamente lo mismo. Tú tienes un Marketplace de productos físicos, digitales, lo que quieras, y ahí no eres tú que coloca los productos, sino otros vendedores. Ellos lo venden a través de tu e-commerce, porque ya os digo, no deja de ser un e-commerce, y lo envían directamente al cliente final. Para productos digitales, un ejemplo que os sonará mucho, es ThemeForest, de la gente de Envato. Bueno, pues la gente de Envato, que tiene siete Marketplace de productos digitales, desde vender música, a vender themes, a vender imágenes, a vender plantillas para web, venden, atención, un producto cada seis segundos. Es una locura. ¿Os imagináis? Los mails de nuevo pedido, nuevo pedido, cada seis segundos tienen una venta, sumando todos los Marketplace. Imaginaros lo bien que les va. En fin, pues esta sería la última posibilidad dentro del e-commerce. Y finalmente tenemos algo llamado Membership Site, que es el último modelo de negocio que quiero comentar aquí, que os sonará, seguramente, a los oyentes de este podcast, que básicamente es ofrecer acceso a un producto, a un contenido, a un servicio o a una comunidad, a cambio de un pago recurrente, que puede ser mensual, puede ser anual, puede ser quinquenal, como vimos en el caso del miércoles. En todo caso, tengo un ciclo entero, que os dejo el enlace en las notas del programa, de cómo montar un Membership Site. También tenéis cursos en boluda.com, de cómo montar un Membership Site. Unos más teóricos, unos más prácticos, hacerlo con WooCommerce, hacerlo con Restrict Content Pro. Luego también tenéis un curso de analítica de Membership Sites, para saber si os va bien, si os va mal, qué es el churn, bueno, todo. Con lo que aquí tampoco voy a desarrollar ya, además ya me paso del tiempo, sino que es un Membership Site. Pero bueno, ya sabéis que hay cuatro tipos que voy a repasar rápidamente, que es un producto que tú mandas periódicamente, por ejemplo, te apuntas y te mandan los patucos, que decíamos el otro día, o unas cuchillas para afeitar, da igual, de forma automática. Esto Amazon ya lo ha incorporado en sus productos de consumo. O un acceso a un contenido, como puede ser boluda.com, tú pagas mensualmente y tienes acceso a todos los vídeos. Esto también podría ser Netflix, también podría ser Spotify. Un servicio, que tú pagas y te ofrecen un servicio de forma periódica, constante. Y finalmente, un Membership Site de comunidad. Tú pagas y accedes a un grupo de gente que tiene algo en común que tú valoras. Esa es la propuesta de valor como tal. Bueno, pues estos son los principales modelos de negocio. Que igual alguien se inventa algo muy raro. Seguramente lo podríamos categorizar dentro de estos cinco que hemos visto o, en todo caso, dentro de una subcategoría. En fin, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya servido. Yo lo que os diría ahora, hoy que es viernes y que ya estamos a medio gas, es qué estamos haciendo con nuestro negocio. ¿En cuál de estos modelos de negocio encaja? Podríamos hacer un híbrido porque podemos adoptar no solamente uno de estos modelos, sino varios. Por ejemplo, yo tengo los cursos, que en este caso encajaría dentro de Membership Site, los cursos de boluda.com, pero también tengo las consultorías. Pero también tengo las sesiones de Skype. Y esto es un e-commerce. De un servicio, pero es un e-commerce. No es un producto. No es ni un producto virtual. Es simplemente, bueno, lo podríamos considerar, por ejemplo, las sesiones de Skype producto virtual. Pero podéis hacer un híbrido, con lo que ahora deberíais sentaros y pensar, a ver, esta idea que tenemos, si no la hemos montado aún, ¿con cuál de estos cinco encajaría? ¿Por qué? ¿Podríamos valorar, añadir dos, hacer un híbrido, este y este otro? O si ya tenéis un negocio, hey, ¿qué estamos haciendo de todo esto? Ah, vale, perfecto, este, este y este. ¿Podríamos añadir aquí algo? ¿Podríamos en nuestro e-commerce añadir algún producto que no sea nuestro? ¿Podríamos mezclarlo con un poco de dropshipping? Si tenemos un membership site, podríamos también poner un poco de afiliados, esto o lo otro. Pensadlo, porque a veces se descarta simplemente por inercia. Eso sería una pena, porque estáis perdiendo dinero o dejando de ingresarlo, que viene a ser lo mismo. Bueno, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya lo sabéis. Descansad, relajaros y recargad pilas, porque volvemos el lunes con más y mejor vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buen fin de semana.